Gasolina de Dad Yankee entró a Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El reggaetón llegó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos porque gasolina. Del puertorriqueño Dad Yankee, todo un himno de este género musical, entró en el registro sonoro que la biblioteca más grande del mundo guarda para la posteridad. Ver también, será un espectáculo nuevo, Dad Yankee ofrecerá sus últimos conciertos en Puerto Rico. La institución anunció la incorporación de 25 audios en su Registro Nacional de Grabaciones. Entre los que también está el inolvidable Liquea Virgen, de Madonna, el indiscutible éxito navideño Aliguana for Christmas is You, de Maria Carey, y el mítico Imagine, de John Lennon. Además, la Biblioteca del Congreso incorpora por primera vez el sonido de un videojuego. El del fontanero más famoso del mundo Super Mario Bros. El registro sonoro y musical de este organismo, con sede en Washington, tiene como objetivo guardar aquellos sonidos que han definido la historia y la cultura de la nación. Informó la institución en un comunicado. En total, el registro cuenta con 625 grabaciones seleccionadas por su importancia histórica, cultural y estética, que representan una pequeña parte de los cerca de 4 millones de archivos sonoros que tiene la biblioteca. Las 25 nuevas incorporaciones, seleccionadas entre 1, 100 nominadas, abarcan el periodo desde 1908 hasta 2012. Hay las primeras grabaciones de música mariachi de blues, así como crónicas radiofónicas de la Segunda Guerra Mundial y sonidos icónicos del pop. La inclusión del innovador Alail Dequeen, Dequeen Latifa, es además la primera incorporación de una voz femenina de rap en el registro. El Registro Nacional de Grabaciones preserva nuestra historia a través del sonido grabado y refleja la cultura diversa de nuestra nación. Dijo en un comunicado la directora de la biblioteca, Carla Aiden. La institución recordó que este éxito de 2004 supuso un cambio masivo para el reggaetón, ampliando la audiencia de la música latina. Respecto a Madonna, la institución quiso inmortalizar el álbum Lique a Virgen, de 1984, porque impulsó el ascenso al mundo de la música de la reina del pop. Mientras que sobre el popular villancico de Maria Carey, la biblioteca detalló que Aligona for Christmas Is You tiene mucho más éxito ahora que cuando fue lanzado en 1994. Ver también, Taddean que conmueve con homenaje a la canción más bonita, en el ocaso de su carrera. La biblioteca también quiso honrar al japonés Koji Kondo, quien compuso la música de Mario Bros. en los 80. ¿Por qué pocos trabajos en el mundo han sido tan populares internacionalmente con un autor tan poco reconocido? Kondo, que tiene 61 años y todavía trabaja para Nintendo, ha compuesto la música de la película de Super Mario Bros. Una adaptación del clásico videojuego, que acaba de recaudar 377 millones de dólares en su debut en cines de todo el mundo.